Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa, yo me llamo Beata y bueno, bienvenidos a este nuevo video cultural, últimamente me está gustando llamarlos así y ya no les pongo, este, hablemos de mexicanos, lituanos, porque siento que, este, de repente no queda bien tal vez la etiqueta para, o sea, todos los videos o cosas así, pero finalmente en estos videitos que voy subiendo de vez en cuando les hablo sobre las cosas, digamos, relacionadas con México y Lituania, diferencias o similitudes que veo en cada país que tiene, que tienen estos dos países, yo soy lituana, por si este video es el primero que están viendo y, este, yo veo que si les gustan estos videos, algunos hasta les sirven, o sea, son como de ayuda, por así decirlo o porque luego me escriben de que quiero ir a Lituania, me sirvió tu video o estoy en Lituania y me está sirviendo mucho tu video o me está gustando o lo que sea, entonces, este, por eso sigo grabando estos videos, aunque sea de vez en cuando y en este video quiero hablar sobre cosas que compartimos Lituania y México lamentablemente no todo es bueno, no todo es positivo, pero tampoco quiero que piensen que de mi país solamente quiero hablar bien y de México solamente quiero hablar mal, por ejemplo, ¿no? O sea, nada que ver este, son cosas que, este, basadas en mi experiencia, en, en mis observaciones, también en los comentarios de otras personas extranjeras en México o extranjeras que, que me tocó cuando vivía en Lituania me tocó conocer, digamos, y todo esto, este, entonces, todo esto, digamos que es lo que comparto en estos videos así que si les gustaría escuchar qué cosas compartimos México y Lituania o comparte México y Lituania obviamente, quédense ver este video bueno, aquí tengo una pequeña listita que, digamos, que traté que fueran tres cosas malas y tres cosas buenas digamos así, este, y a cada quien, pues, lo tomará de, este, de la manera que quiera, digamos, que tomarlo o verlo, ¿no? y, bueno, este, primero vamos a hablar sobre cosas malas, tal vez, para empezar con esto vamos a empezar con el, este, trago amargo y vamos a empezar con, o, y vamos a terminar más bien con algo positivo, yo creo que mejor así que al revés, ¿verdad? y, bueno, la primera cosa que comparten, lamentablemente, los dos países, este, cada quien a su nivel obviamente no podemos, este, comparar los niveles de ciertas cosas, este, porque México es un país mucho más grande tiene muchísimas más personas, tanto locales como extranjeros que viven aquí así que los niveles de ciertas cosas son muy diferentes pero existen algunos problemas que tenemos en común y uno de los problemas o uno de los, una de las cosas que compartimos es la corrupción sí, aunque les parezca que tal vez, o bueno, tal vez tengan esa idea de que Lituania no es un país corrupto o no existe la, la corrupción en Lituania, lamentablemente no es cierto digamos que no a estos niveles, a los niveles que, como aquí, se está tratando de combatir el problema en Lituania pero aún así, este, existe la corrupción en ciertas cosas, digamos así, más que nada, digamos así antes existía mucho la corrupción, este, en cuanto a la policía, por ejemplo lo que, pues aquí, lamentablemente sigue existiendo y no parece que próximamente, este, se haga menos, digamos, el problema en Lituania, bueno, ya hace unos cuantos años sacaron ciertas leyes, se hacen ciertas cosas y todo esto y este, se está combatiendo esto y ya, digamos que en cuanto a la policía sí, es mucho menor la corrupción pero hay otras cosas, como la política y todo esto, donde sí existe todavía esto porque ahí luego en la tele de repente sale, ¿no? de que, este, alguien construyó su palacio al lado de algún lago que no debía, no debió hacerlo ahí este, pero 10 años después solamente se enteran, digamos así este, eso obviamente no se hace así de que yo llegué y aquí decidí construir, ¿no? o sea, tienes que sacar ciertos permisos y bueno, la gente te ayuda digamos así, y este, o los médicos luego, este, no digo que todos pero sí, este, es como una regla no escrita, por así decirlo que, este, si te van a operar, pues obviamente este, el médico, pues está esperando o sea, no te lo dice tal vez o algunos al menos no te lo dicen así en la cara de dame, ¿no? pero es más que obvio de que quieren que les des algo, ¿no? digamos así, este, aunque tu operación sea de a gratis digamos así, aunque el seguro lo pague y lo que sea, ¿verdad? entonces sí, este, sí existe ese, este problema en Lituania en México, volvemos al mismo, es muchísimo más grande a, o sea, la escala de aquí es, o sea, no sé realmente mi cerebro, yo creo que no, no, no logra entenderlo todavía pero bueno, simplemente comparto el hecho de que este problema existe en ambos países otro problema que compartimos Lituania y México es el narcotráfico obviamente ahora sí que ni pienso comparar el tamaño del problema, este, en México con el tamaño del problema en Lituania pero quiero decirles, este, quiero compartirles este dato de que no piensan que en Lituania no existe que en Lituania, puro amor y paz, digamos así este, la gente muy saludable, ni toma, ni fuma, ni nada por el estilo obviamente sí, este, y pues lamentablemente este, hasta existen ese, esos como centros por así decirlo, para las personas adictas a las drogas este, o bueno, también puede ser alcohol, obviamente pero bueno, ahora no está hablando sobre esto este, entonces, este, para las personas que pues necesitan ayuda, piden ayuda o lo que sea y este, sí, luego, no sé si les ha tocado ver alguna vez, pero hasta me ha tocado ver por ejemplo, en programas donde no es que menos lo espere o no lo espero ver pero digamos que sí, como que no espero ver algo así o sea, ver a un lituano y ese tipo de programas que realmente en todo el mundo se puede ver o en la mayor parte del mundo como este, por así decir alerta a aeropuertos no sé si han visto este tipo de programas y este, entonces, este, captan a un lituano que trae, no sé, tal cantidad de droga este, y lo captan en Colombia por así decirlo entonces, sí hay lituanos que se dedican a esto no sé, la razón que sea porque quieren porque quieren, este, dinero rápido y más o menos fácil o porque, este, la vida les obligó digamos así, este por necesidad como dicen, ¿no? lo que sea y este, y hay muchos drogadictos dentro del país que pues existe la demanda digamos así que van buscando por ahí este, más que nada por ejemplo, en mi ciudad este, los que se dedican a vender droga son básicamente los gitanos no digo que los lituanos no lo hagan pero, este, mucha gente realmente los que este, consumen droga buscan normalmente o bueno, van donde viven los gitanos y ahí buscan a la droga ahora sí que no les puedo decir cuánto cuesta ni nada por el estilo porque nunca fue o no ha sido nunca el tema digamos que de mi interés este, nunca me interesó probar ni ir a buscar ni nada por el estilo pero, este sí, existe este mismo problema tanto en Lituania como en México obviamente no comparamos los niveles pero bueno es otro problema que compartimos la tercera cosa que tenemos en común Lituania y México y no solamente obviamente Lituania y México pero bueno no puedo hablar sobre todos los países que existen en el mundo este es la inconformidad con la política o con los políticos la gente en Lituania nunca está conforme con con los políticos o con sus decisiones digamos así siempre obviamente existe ese momento de la esperanza cuando se elige por ejemplo al menos a un nuevo presidente que las elecciones de nuevo presidente fueron en este año de hecho en mayo si no recuerdo mal si fue en mayo por ahí por mi cumpleaños una semana antes o cosas así y este y tenemos ya un nuevo presidente esta vez es un hombre este tuvimos a una presidente mujer y este por 10 años y bueno entonces siempre existe ese momento o también cuando se elige un nuevo gobierno y todo esto pero finalmente la gente yo siento que la gente desde hace décadas está como muy este o sea no espera finalmente no espera mucho porque no no hemos visto muchos cambios o son o han sido muy mínimos positivos tal vez o sea no suficientes como para decir sí ahora sí que veo que la vida aquí está mejorando que los políticos están haciendo algo bueno están viendo por el país y no por su bolsillo digamos así entonces y veo que también aquí en México es lo mismo este a una escala mayor obviamente pero que la gente tal vez también vive con cierta esperanza o algunas personas al menos viven con cierta esperanza este antes de las elecciones al menos digamos así de que tal persona o tales personas por fin van a hacer algo digamos así pero luego veo que este o he visto este que que finalmente muchos no están muy conformes con la política lo que se hace o lo que se hace no es suficiente digamos que este para el país o para lo que necesita la gente entonces bueno es otra otra cosa que comparten Lituania y hablemos tal vez sobre unas cosas positivas si os digo ahora verdad este tengo tres cosas positivas digamos así que comparten Lituania y México bueno yo pienso que son positivas al menos dos una es como más o menos como una cosa neutra si se puede decir así y bueno una de las primeras cosas positivas en mi opinión que comparten Lituania y México es la naturaleza obviamente la naturaleza en México es muchísimo más variada tienen montañas desiertos selvas este playas y todo esto y mucho más digamos así este para para en cuanto digamos que si uno busca diversidad y todo esto México es un país perfecto para esto y obviamente uno necesita muchísimo tiempo para conocer todo lo que existe aquí en México tiempo y ganas y dinero obviamente pero en Lituania a pesar de que es un país muy pequeño y a lo mejor no existe tanta diversidad digamos así o sea no tenemos montañas o desiertos por así decirlo pero si tenemos muchos bosques muy bonitos muchos lagos muchos ríos tenemos la playa tenemos dunas en la playa es decir este tenemos también muchísimas cosas muy bonitas cuando en cuanto a la naturaleza así que las personas que digamos que van a visitar Lituania Lituania y este y no son muy tal vez fanáticos de visitar ciudades o cosas así y si no prefieren visitar lugares así más o sea de naturaleza digamos así o sea ver más cómo es la naturaleza en Lituania yo creo que no no se van a arrepentir más que nada les recomiendo ir en verano cuando el clima es más agradable obviamente si este les gusta el invierno y si el invierno es bueno es decir cuando nieva este mucho cuando todo se cubre de nieve todo se ve muy bonito obviamente solamente que en verano pueden disfrutar de más cosas no solamente ver sino que disfrutar como los lagos o los ríos o el mar digamos el bosque caminar por el bosque y todo esto este ir a recoger las setas o frutas y cosas así entonces este yo pienso que es una cosa positiva que comparten los dos países a pesar de que son algo distintas digamos así o sea la naturaleza es algo distinta un poquito diferente pero finalmente es la naturaleza y eso es lo que tenemos en bueno otra cosa positiva que comparten Lituania y México positiva digamos que entre comillas tal vez es algo neutro simplemente es algo que compartimos es el gusto por la cerveza a los lituanos les encanta la cerveza más que nada en verano y más que nada cuando hace calor y si van a la playa o se van a este a pasar un día este junto a un lago por ejemplo o un río puede ser este o sea pasar un día así como de descanso digamos así obviamente hay gente que toma cerveza también en en sus casas este sea verano o invierno da igual y he notado también o es la impresión que tengo que a los mexicanos también les encanta la cerveza más que nada mientras este a la hora de ver el fútbol por ejemplo si son fanáticos de fútbol entonces bueno la cerveza como tal digamos no es algo muy negativo pero tampoco es algo positivo obviamente porque este es alcohol digamos así pero siempre y cuando consuman o sea cantidades este normales por así decir o sea siempre y cuando no se emborrachen tomando la cerveza yo creo que no tiene nada de malo tomarse un vasito de cerveza de vez en cuando yo no soy ahora sí que yo no soy amante de la cerveza la tomo muy rara vez porque realmente no me gusta demasiado el sabor a cerveza he tomado muy poca cerveza en mi vida que me haya gustado digamos el sabor de esa cerveza digamos así entonces yo no tomo mucha cerveza pero en general veo que tanto a los lituanos como a los mexicanos les gusta les encanta la cerveza y eso es otra cosa que compartimos y la última cosa que compartimos lituanos y mexicanos o lituania y México bueno en este caso sería lituanos y mexicanos es que este tanto los lituanos como los mexicanos tenemos el carácter fuerte ahora sí que es difícil de explicar de qué forma o cómo es porque es un poquito diferente tal vez digamos o sea sería que o sea ustedes tendrían que ir a lituania a conocer a los lituanos a vivir ahí un ratito para que sepan a qué me refiero pero así en general los lituanos y los mexicanos tenemos el carácter fuerte cada quien a su manera tal vez podría decir va a sonar mal yo sé pero este que los mexicanos no me lo tomen a mal que los mexicanos son más conflictivos digamos así o sea los conflictos los los tratan de resolver o los resuelven muchas veces este de forma más ruidosa digamos así este y este no se dejan y cosas así y los lituanos este es es raro ver que en la calle alguien se pele por alguna cosa este entre los hombres tal vez sea algo un poquito más común por así decir entre las mujeres no se da tanto y a mí sí me ha tocado ver por X razón porque este nunca nunca este me meto en este tipo de cosas para preguntar que o sea para saber el porqué del problema digamos así del conflicto pero me ha tocado ver así en lugares públicos este que se estén peleando o las mujeres por ejemplo lo que es algo raro digamos que en Lituania pero este por eso o sea no por eso quiere decir que los lituanos no tengamos el carácter fuerte sino que nuestro carácter fuerte tal vez se refleja de otra forma o se ve en otras situaciones por así decir ustedes no se dejan digamos así y los lituanos tal vez somos más como a la hora de tomar las decisiones este las tomamos y ya se acabó no hay vuelta para atrás y cosas así digamos son cosas muy sutiles muy difíciles de explicar pero en general los lituanos y los mexicanos tenemos un carácter bastante y bueno hasta aquí este video espero que les haya sido interesante informativo útil por si van a Lituania para que sepan qué esperar digamos así este video obviamente no es el primero del estilo así que pueden ver y los invito a que vean otros videos anteriores que serán unos 5 que tengo del mismo tipo digamos así ahí pueden escuchar otro tipo de información que les puede ser útil si ustedes van de vacaciones o sea de turista digamos así a Lituania o piensen ir a vivir así que para que estén un poquito al menos para que estén un poquito listos preparados digamos así para su viaje o para vivir en Lituania pues no olviden de compartir este video en sus redes sociales de suscribirse a este canal de seguirme en mis redes sociales en este también darle click a la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo también le me gusta al a este video compartan cosas bonitas compartan si sus países o sus naciones o sea su gente del país que sean ustedes son más parecidos a los lituanos o a los mexicanos o a Lituania a México todo en los comentarios les mando muchas besos y abrazos se me ha cuidado mucho y nos vemos en el próximo video bye bye